Música Televidentes, buenas noches, bienvenidos a La Campana, un espacio diseñado para que ustedes escuchen También conozcan las noticias que se han registrado en las últimas horas en Tuluá y en el Valle del Cauca Hoy 15 de junio, de julio mejor, del 2019 arrancando semana Luego de un fin de semana bien movido en el municipio de Tuluá y en el departamento del Valle del Cauca Donde se realizan varias festividades, pero como siempre y cada comienzo de semana lo tenemos que decir Un panorama poco alentador en materia de accidentalidad Porque se siguen presentando diferentes siniestros que en su mayoría han cobrado la vida de muchas, pero muchas personas Las autoridades, la policía de carretera ya al menos le está poniendo la ficha a este tema Las recomendaciones puntuales nunca se hacen esperar Y es que usted, amigo conductor que se moviliza por las diferentes vías de nuestro departamento Lo haga en completa tranquilidad, en completa calma, pero con toda la responsabilidad del mundo Porque lo que más ha llamado la atención es que los mismos ciudadanos son los causantes de estos accidentes Por exceso de velocidad, por imprudencias en las mismas vías de nuestro departamento Arrancamos hoy con muchas noticias, situaciones que se han presentado a lo largo de este día Y una suspensión que tiene relación con el rector de la OCEBA, el magíster Jairo Gutiérrez Obando Quien durante esta semana ya estaría por fuera de su cargo aproximadamente por 10 meses Una sanción que le ha impuesto la personería municipal, que en minutos estaremos ampliando Inmediatamente saluda a mi compañero William Loaiz Amador Bienvenido Pues señor, un saludo por usted por hacer y por supuesto para todos los presidentes de la campana Inicialmente, pues vamos a conocer lo que ha ocurrido también en las últimas horas del fallecimiento del tulueño Álvaro Rodríguez Moral, Peral, director de INSIVA El cargo más importante de un tulueño en la gobernación del departamento del Valle de Croca Fue secretario de Hacienda del municipio de Tuluá También estuvo como alcalde encargado de la administración de Aimer Arango Murillo Este hecho, la muerte del doctor Álvaro Rodríguez Morante Porque como consecuencia de las implicaciones de diabetes que ya tenía Pero también damos a conocer que ha fallecido Lisset Marjorie Bonilla Parga Era una niña colaboradora de CNC en el municipio de La Unión, en el norte del país de Cauta Esta joven que en algunas oportunidades tuvo como presentadora de determinó suicidarse Con estas informaciones, también los últimos acontecimientos que se ha presentado En el curso de las últimas horas en esta región del país Pero hoy vamos a hablar también de muchos temas que tienen que ver con la clínica de San Francisco Y el hospital departamental Tomás Uribe Uribe Y por eso tenemos un talentado que es el doctor Hugo Fernando Fernández Llano De él hay que decir lo siguiente Es uno de los 70 cirujanos del corazón que tenemos en Colombia Y está aquí en el centro del departamento del Valle del Cauca Y es además muy recordado su señor padre el doctor Hugo Fernández Que también como médico durante el mate de 40 o 50 años En el centro del departamento del Valle del Cauca Le estuvo mejorando la calidad de vida a todos Pues médico, una feliz noche, muchas gracias por estarnos acompañando Él es el gerente de la clínica de San Francisco del municipio de Tula Médico, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Bueno, médico, inicialmente ¿Cómo se especializa usted como cirujano del corazón? ¿Por qué se fue por esa área? Pues para llegar a tener un corazón en tus manos Les toca estudiar un promedio de 15 años Primero tienes que hacer medicina general Que en Colombia tiene una duración de 7 años Luego, el Ministerio de Educación exige que para poder ser su especialista Tienes que hacer cirugía general Que dura otros 4 años Yo hice medicina general en la Universidad Libre en Cali Soy turueño Nací en el 74, tengo 45 años Nací en el Tomás Uribe Uribe Y lo más triste es que todavía está la cama donde yo nací Y todavía sigue funcionando y prestando servicio Como te decía, estudié medicina general en la Universidad Libre en Cali Posteriormente hice 4 años de cirugía general en la Universidad del Valle en Cali Y luego me desplacé a Medellín para hacer otros 4 años de cirugía cardiovascular Pues, ¿cómo llegué a donde estoy? Pues, la primera razón y la principal fue mi padre Mi padre fue, está, empezó a, fue el primer cirugano general formado Y titulado en la Universidad del Valle que llegó a Tuluá Está de 1974, no, de 1973 llegó a él a Tuluá Y le tocó estrenar el Tomás Uribe Uribe Yo estudié, como les dije, nací aquí Estudié en el Colegio Salesiano Me gradué y luego me fui pues de la ciudad para estudiar medicina Y pues, la principal razón de haber llegado a donde estoy es mi padre Ver su ejemplo, su dedicación y su amor por la salud Oye, extraordinario, pero ¿por qué se quise ir por el, 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 por la parte cardíaca, por la parte del corazón? Básicamente, yo soy un ser humano que le gusta mucho las situaciones que generan adrenalina Y no me gustan las situaciones pasivas o que, pues como mal se puede llamar, generan monotonía Y la cirugía cardíaca es completamente contrario a eso Cada paciente es un mundo diferente Y tú tienes que estar muy bien formado para poder sopesar a todas las sorpresas que te genera cada paciente Así todos tengamos el mismo corazón La misma arteria aorta, la misma arteria pulmonar Las cuatro cavidades cardíacas Pero todo ser humano es un mundo diferente Por eso es muy bien Bueno doctor, usted ya llega a asumir la gerencia de la clínica de San Francisco ¿Cómo andan las cosas después de cierta forma una crisis económica que se ha venido atravesando en esta institución a lo largo de los últimos años? Mira, antes de empezar, por eso es que solamente no es Tuluá, solamente no es la clínica de San Francisco Estamos hablando de la República de Colombia Donde el sistema de salud está colapsado Pero es un sistema tan robusto Los colombianos somos tan tenaces Y es un negocio tan bueno que nada ha podido sepultarlo Además que nos estamos enfrentando a un derecho constitucional El derecho a la vida Exacto, y a la salud Así como a la educación, a tener un techo La salud hace parte de todos estos ítems Entonces hay que iniciar por eso La situación de la clínica de San Francisco es una situación caótica Como la mayoría de instituciones del país Yo vengo, yo soy el jefe de cirugía cardíaca de Centro Médico Imbanaco hace 10 años En Cali Una institución que ya se rige es por, no por certificación en inhabilitación Sino que tenemos Joint Commission Que es el mayor ente de certificación y de calidad en salud del mundo Y también estamos pagando por crisis Porque el sistema nos lleva a esto Entonces todo el país está pagando por una situación caótica Y por ende pues Tuluá Yo llegué a la institución Desde el 2 de mayo Empecé a venir, a conocer Y la situación es delicada Muy delicada Tanto en habilitaciones como en acreditación El estado anímico de mis colaboradores De mi personal médico, de mi personal administrativo Han pasado por muchos años de una situación muy difícil ¿Ok? Pero yo soy uno de los seres humanos Que nunca se queda pensando en el pasado Ni empieza a ilumbrar un futuro basado en un pasado oscuro Porque en el futuro va a ser igual El pasado no existe Y el futuro tampoco Existe en el presente Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Pues llevar una institución Sacarla adelante con un excelente servicio Y excelente calidad Lo que yo quiero hacer con la clínica Ni creo que la clínica de San Francisco Porque ahorita que más adelante hablemos Pues en mi esquema de trabajo Y en mi proyección Es básicamente es Tuluá Porque yo pienso integrar clínica de San Francisco Hospital, departamental Tomás Uribe Y Guadalero, el hospital municipal Rubén Cruz Vélez ¿Ok? Porque mi planteamiento es que ningún Vallecaucano Desde Cartago hasta Cerrito Incluido Buenaventura Tiene que llegar a Cali Para nada que tenga que ver en salud Cali está saturado Cali no puede más Cali, Cali Cali tiene un déficit de 300 camas de cuidado intensivo Cali tiene un déficit de 3.000 camas de hospitalización Y además porque tienen que atender el sur occidente Claro Y más Y más Nariño y Cauca Claro En Cali Yo por ejemplo como cirujano y corazón Para que se hagan una idea En Cali recibo Valle del Cauca Cauca Nariño Putumayo Y todo lo de alta complejidad cardíaca El eje cafetero Dios mío O termina en Medellín O termina en Bogotá O termina en Cali Lo que ellos no puedan solucionar Ok Entonces Cali ya no puede más Y es algo Muchas Muchas Personas me han hecho esta pregunta Como un médico tan reconocido Y que trabaja en la clínica Que todo médico que quiere trabajar en Colombia Se viene para acá A involucrarse en semejante Pues no lo llamemos caos Sino pues Un momento coyuntural Cierto Que está viviendo las amigas Exacto Pero es que yo que estoy En Cali Pues en la élite De la alta complejidad en salud ¿No cierto? Allí básicamente hay 3 clínicas Que manejan buenos estándares de calidad Que se llama Fundación Valladolid Centro Médico Imbanaco Y Clínica de Occidente Y es muy doloroso Para uno como colombiano Que Se están enfocando mucho Solamente En la medicina prepagada Y en el paciente internacional Y el colombiano es donde queda Si somos 50 millones Mal contados por el DANE 38 millones tienen Son subsidiados Régimen subsidiado 8 millones Tienen Régimen contributivo Solamente Un millón y medio De colombianos Tienen medicina prepagada Entonces ¿Dónde están Los colombianos? ¿Dónde está el equilibrio? En el subsidiado Y entonces Si usted tiene Toda una oferta Salud Esta complejidad Pero las instituciones Están enfocadas En el mercado En el cual No generan Ningún impacto social Por eso estoy aquí Porque lo que nosotros Queremos Es desarrollar No solamente un negocio Sino generar Impacto social Por eso Ese es el plan estratégico Mío Unirme con otras entidades Porque Yo Puedo tener Búsculo financiero Puedo tener Todo el andamiaje En el equipo Para desarrollar Lo que necesito Desarrollar Pero Contra nosotros Está luchando El factor tiempo ¿Ok? Entonces Yo necesito Aumentar El nivel de atención En salud En complejidad Y aumentar Mi capacidad instalada Y en San Francisco Puedo aumentar El nivel de complejidad Pero no puedo Construir una torre Nueva En seis meses Señor gerente Permítanos Un instante Vamos a una Pequeña pausa Para comerciales A nombre de Acuavalle SACP Y regresamos Para hablar con usted Sobre todos estos temas De salud Acuavalle Acuavalle Es una empresa Pública Orgullo De los Vallecaucanos Garantía Agua pura En 33 Municipios Con un recurso Humano Experimentado Comprometido Día a día En garantizar Su bienestar Y el desarrollo En los municipios Vallecaucanos Contamos Con los mejores Precios En materia De servicios Públicos Del país Y las tarifas Más asequibles Del departamento Acuavalle 60 años Todo en historia De servicio Al Valle del Cauca Moisés Moisés Agudelo Ayala Abogado Y especialista En derecho Administrativo Laboral Y civil Notarial Y registral Contactos A través De la línea Celular 310 505 1279 1279 1279 Marciala Cortés. Bueno doctor, ¿cómo estamos financieramente en la clínica? Mucho se ha dicho de crisis de salud, sí, lo sabemos, lo padecemos hoy todos los colombianos, pero se ha procurado al menos marcar una diferencia desde mucho tiempo en la clínica San Francisco. En la actualidad, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está el pago con la nómina? Porque uno a diario escucha muchas situaciones, denuncias inclusive o quejas por parte de los mismos empleados. ¿Cómo andan las cosas allí? Las cosas como venían, mal, muy mal. Financieramente, completamente oscuras. ¿Por qué? O sea, como les dije hace algunos momentos, yo no me fijo en el pasado porque sigue tomando decisiones equivocadas y erróneas. Pero en el análisis financiero como tal, lo que se puede observar claramente es que se establecieron unos procesos administrativos y gerenciales básicamente, como lo llamo yo, apagando incendios. Cada mes tú apagabas incendios, apagabas incendios. Entonces, este mes pago nómina, el otro mes pago impuestos y proveedores, el otro mes le pago a los médicos. Entonces, siempre, siempre, siempre te ibas quedando, 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 quedando financieramente. Y lo que yo pude notar es que no hay ningún tipo de proyección financiera, de plan financiero, de flujo, de caja. ¿Ok? Tú puedes ejecutar un presupuesto. El papel y los números pueden con todo. Pero tienes que ejecutar unas medidas para llevar a que eso genere, o sea, uno cumplir con tu presupuesto. Y con la visión que usted tiene en la actualidad, ¿se puede lograr al menos sanear esas deudas de la clínica? Sí, claro. ¿Y alguna vez soñar con una empresa sólida financieramente? No, ni soñar. Ya lo van a ver porque yo todo lo demuestro con resultados. Entonces, ya estipulamos un plan para que yo de aquí a diciembre no le deba a ningún proveedor, a ningún médico. ¿Y cómo le van a hacer, doctor? Pues recuperando la plata. ¿De qué forma? Mire, yo le digo a todos mis colaboradores cuando hacemos reuniones de gerencia o reuniones financieras es que yo creo que cada EPS tiene una foto enmarcada en la pared que dice en clínica San Francisco. Y arriba dice mi mejor cliente. ¿Por qué? Porque nunca le cobro. En ese momento yo tengo una cartera por cobrar de 62 mil millones de pesos. ¿Y cuál es la EPS que más está debiendo? No, pues son todas. Porque ninguna está bien. Arranquemos. Por 9 EPS. ¿Cuáles son las principales? Comeba. 9 EPS, no siendo la primera. 9 EPS, Ensanar, Medimas y luego sí de Comeba. Entonces, desde mayo para acá, pues ya me he reunido con los presidentes de estas compañías y hemos llegado a un acuerdo de pago el cual se está ejecutando. 10 EPS, Usted puede arreglar cualquier situación a la que te enfrentes sentándose, hablando y tomando un café. 10 EPS, Usted arregla así, todo en la vida se arregla dialogando. Lo importante es que cuando usted siente una mesa con la que usted tenga empatía y tenga inteligencia emocional. Y no ha encontrado ningún contratiempo. Ve, entonces, por ejemplo, me decía tal entidad, me decía, listo, te pago esto mensualmente. Y le decía, pero mira que tú, lo que yo te ofrezco de servicios suma un poco más. Y se lo demostra, ah, listo, de acuerdo. Todo se puede arreglar y todo lo estamos arreglando. Entonces, hemos llegado al momento en que a partir del otro mes ya empezamos a pagar puntuar a mis colaboradores, a mi nómina, a los médicos. Igual, me he sentado con todos los médicos que los de dinero, con todos mis proveedores, que son un montón. Y a todos les he dicho, aquí estamos, les vamos a pagar su plata en este tiempo, ¿le parece? Me dice, sí, doctor, yo solamente necesitaba a alguien que me dijera eso y que lo hará conmigo y me recibiera. Muchas gracias y así arrancamos. Muy extraordinario. Nos está acompañando el médico Hugo Fernando Fernández Llanos. Es cardiocirujano, cirujano del corazón. Y es una de las 70 personalidades especializadas en esta área, en nuestro país. Es el gerente de la clínica San Francisco. Lo que usted ha planteado esta noche, doctor Fernández, que tiene un proyecto de integración de la clínica San Francisco con diferentes instituciones del orden municipal y departamental en la atención y salud. Estamos hablando del hospital municipal Rubén Cruz Vélez y el hospital departamental Tomás Uribe Uribe. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero, ¿por qué? Esto sigue siendo una unidad de negocio. Y sin dinero, pues los negocios no se pueden dar. En este momento la clínica está facturando 6 mil millones de pesos mensuales. Ya este mes ya logramos de esos 6 mil recobrarse, o sea, que nos lleguen a nuestras arcas 5 mil 200. Ahí te demuestro que sí se puede. ¿Ok? Pero el objetivo es que se recobre más del 95% de lo facturado. De todas formas, yo con 6 mil millones de pesos en facturación mensual no puedo hacer todo lo que yo tengo planeado hacer. Entonces, lo que tengo que hacer es aumentar mi nivel de complejidad y aumentar mi nivel de capacidad instalada, o sea, atender más volumen de pacientes. Eso genera más ingresos. Para aumentar la facturación. Entonces, en las unidades de negocio a desarrollar vamos a tener cardiología, cirugía cardiovascular, vamos a tener oncología. Tú no vas a irse antes de lo que vaya, va a tener un servicio de oncología, va a tener oncología clínica, quimioterapia, radioterapia. Es decir, usted se va a dar la tarea de traer todas las especialidades aquí. Exacto. Porque lo mismo que te dije, para que ningún Vallecaucano de Cartago, Cerrito, de Clujo de Buenaventura, tenga que llegar a Cali. Porque nosotros la vamos a ofrecer todo, hasta unidad de fertilidad. ¿Y cuándo arrancarían con todos esos servicios? Ya arrancamos, ya arrancamos. Entonces, pero para que llegue, para dejar de una vez al lado la parte financiera y no la más de números. Entonces, con estas unidades de negocio planteadas, yo fácilmente, en seis meses de que todas las unidades nuevas estén facturando, paso a una facturación mensual de 6 mil millones a una facturación de 30 mil millones de pesos mensuales. Pero necesito aumentar nivel de complejidad y aumentar capacidad instalada. Por eso necesito la integración en Tuluá, para aumentar mi capacidad instalada. Y los socios que también van a recibir los beneficios. Exacto. Entonces, por ejemplo, miren, para que me entiendan. Entonces, la clínica de San Francisco va a ser nivel 4. Solamente el paciente que requiera lo más alto de complejidad llega a la San Francisco. El hospital Tomás Uribe Uribe con nuestra alianza, entre ellos y nosotros con nuestra ayuda, lo subo a nivel 2-3. Y todo lo que sea 2-3 llega al hospital departamental Tomás Uribe Uribe. Y el nivel 1, se lo dejo, que es su obligación atenderlo a Roberto Uribe Uribe. Doctor, permítanos, este mensaje que llega de Acuavalle, ya regresamos a conocer, porque hay un tema también bien importante del que vamos a hablar, es la unidad de salud mental. Ya regresamos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Y regresamos a la campana, estamos dialogando con el gerente de la clínica San Francisco, el doctor Fernández, a quien le consultamos cómo ese proyecto de articular esos servicios relacionados con la salud mental entre la clínica San Francisco y el hospital departamental Tomás Uribe Uribe. Mira, entonces, yo llevo, puede ser más de un año, estructurando esta lensa estratégica con Felipe Tinoco, que es el gerente del Tomás Uribe Uribe. Entre los dos decidimos iniciar con tres pilotos. Los tres pilotos son la unidad de salud mental, la unidad de alto riesgo obstétrico, si no, si ustedes lo saben, lo que está dejando el Valle del Cauca mal parada frente a sus indicadores de salud ante el gobierno nacional es la mortalidad materna. Y básicamente en Buenaventura. Entonces, usted en un hospital, es normal y natural que usted tenga pérdidas de paciente adulto, de paciente pediátrico, pero la estrella negra en la institución de salud es perder una materna. Eso no se puede permitir. Y si llega a pasar, tiene que quedar muy bien sustentado, que era lo que Dios quería, pero no porque falló el sistema. ¿Ok? Entonces, por eso el segundo piloto es la unidad de alto riesgo obstétrico y el tercer piloto es el departamento de terapia interostomaloclínica de heridas. ¿Ok? ¿Por qué estos tres pilotos? Porque operativamente brindan facilidad para que tanto Tomás Uribe como la clínica aprendamos y hagamos nuestra curva de aprendizaje para trabajar de forma... Mancomunada. Mancomunada. Mancomunada, que hagamos sinergia y hagamos una unidad de desarrollo exitosa. ¿Ok? Y la primera fue unidad de salud mental que ya empezamos. Ya hasta empezaron las obras en el Tomás Uribe. ¿Ok? La... Tomás Uribe nunca ha contado con ese servicio. Ese servicio era histórico y clásico de la Crédica San Francisco. Nosotros, San Francisco cuenta con unidad de salud mental desde el 2003. ¿Ok? Pero cuando yo analicé unidad por unidad, yo no soy arquitecto. Ni soy ingeniero, ni abogado. Yo manejo vidas. Entonces, cuando usted maneja vidas, no hay permiso al error o hagámoslo porque es que no hay más, pero lo hacemos mal hecho. No. Yo encuentro un servicio de salud mental funcionando, pero no de la forma igual. No con la calidad que se merece un ser humano, ni con todo el andamiaje que requiere para que cubra las necesidades de salud mental del departamento del centro y del norte del departamento. Doctor, digamos que de alguna manera se le notificó a la ciudadanía que ya la parte de salud mental de la clínica ya estaría funcionando en el hospital departamental Tomás Uribe Uribe. ¿A partir de qué fecha? Pues mira, tú sabes cómo es la vida. La vida no es tronar los dedos y al otro día todo está hecho o no. Porque estamos hablando otra vez de vida. No es que yo cojo una ala del hospital Tomás Uribe, le echen pintura, ya están los baños listos y empezamos a trabajar. No, porque hay que hacer un proceso, hay que hacer un proceso de desarrollo del departamento, de acreditación y de habilitación en el Tomás Uribe, porque ellos nunca han tenido salud mental. O sea, hay que hacer unos cambios físicos los cuales exige la norma y el Ministerio de Salud. Entonces, todo eso toma tiempo. Lo que estamos haciendo para que la comunidad no sienta que es que hasta que no abran allá, entonces nos quedamos y salud mental en el centro del departamento. No, o sea, está estructurado un plan de contingencia que no es lo ideal, como su nombre lo dice, plan de contingencia mientras que hacemos lo que se debe hacer. Entonces, en los servicios de urgencias de ambas instituciones estamos manejando el paciente que lo requiera. Si el paciente necesita hospitalización y nosotros la podemos dar en San Francisco, pues entonces lo pasamos a hospitalización. Si no, ya está informado la red, que es la red pública, porque salud mental privado no existe. Pues, doctor Hugo Fernando Fernández, ya lo gerente de la clínica de San Francisco, queremos agradecerle que esta noche nos haya entregado esas muy buenas noticias. Gracias, no solamente para Tuluá, sino para el centro norte del departamento del Padre de Cauca. Y volverá usted aquí a la campana. Bueno, muchas gracias. Un placer. Antes de ir con el sondeo que tenemos, le consultamos a la gente, imagínense a los tulueños, ¿qué tanto saben, qué tanto conocen de salud mental en nuestro municipio? Lo invitamos para que usted vea este sondeo, pero antes de irse, ¿para quién es el campanazo de la noche, doctor? ¿A quién le estamos dando un campanazo? Puede ser a las EPS que deben tanta plata o un campanazo positivo. ¿Para quién es? No, bueno, el campanazo es para la comunidad tulueña, porque aquí todos estamos es por el bienestar de la comunidad tulueña y el resto del departamento. Siempre han tenido todo para tener una salud de equidad y una salud que se merece, porque han pasado tantos años y no ha pasado nada. Entonces, es para el corazón de los tulueños, que ya es hora de ponerse la mano en el corazón y empezar a trabajar por ellos mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, médico. Vamos a ver. Fernando Fernández, ya los entes de la clínica de San Francisco, muchas gracias por estar en la campaña. Vamos a ver el sondeo de opinión. ¿No se sabe quién es la salud mental? ¿Cuál es la salud mental? Pues sí, no sé la relación de auto. ¿Es el tema, no sé cómo decirte lo que? Pues sí, básicamente. O sea, la salud mental es como el estado de ánimo de todo en el que se encuentran diariamente. Yo digo que eso es como variado, ¿no? Es como en el momento, en la ocasión. Si estás alegre, pues me imagino que tu salud mental en ese momento es estable. ¿Está bien, no? Ya cuando uno le da mal genio o está triste, entonces ya cuando empiezan a pensar en cosas raras, pues ya la salud mental también varía. Y continuamos en la campana esta noche de lunes, 15 de julio. Esta hora saludamos a nuestro abogado y también especialista, Moisés Agudelo Ayala, quien llega desde hace mucho tiempo a ser parte de la campana, hablar de muchos, pero muchos temas relacionados con el derecho. Recuerden, la mejor asesoría la encuentran con nuestro abogado, Moisés Agudelo Ayala, a quien le damos las muy buenas noches. Doctor, bienvenido a la campana. Feliz comienzo de semana. Muy buenas noches a Marzalita, a William y a todo el equipo de Terro Producciones. Bueno, vamos a hablar hoy sobre el proceso de sucesión, pero empecemos explicándole a nuestros televidentes qué es el proceso de sucesión. Bueno, el proceso de sucesión es un asunto relacionado con bienes y con muertos. Entonces, cuando tenemos a una persona fallecida, a quien llamamos en el proceso el causante, y tenemos unos herederos o legitimarios, que pueden ser los hijos o los nietos. Hay que tener en cuenta que hay una cantidad de complejidades también allí. Allí, frente a ese muerto denominado causante y frente a esos herederos, frente al patrimonio, tenemos ya allí una sucesión. Bueno, ¿cuándo es importante hacer este tipo de figura, doctor Monses? En la sucesión es importante llevarla a cabo cuanto antes, por razones jurídicas, por razones tributarias, y sobre todo para que las cosas vuelvan a su lugar de origen, a un lugar de normalidad. Siempre a veces para la DIAN aparece un muerto vivo, y ocurre que ese muerto vivo está allí vigente en sus declaraciones tributarias porque no nos hemos atrevido a levantar la sucesión de ese muerto. Y mientras nos lo hagamos, para la DIAN seguirá siempre existiendo ese señor quien debe declarar. Y además es importante para que los hijos puedan realmente reemplazar en la titularidad del dominio de esos bienes al muerto. Es decir, quitamos al muerto en su lugar y colocamos los herederos. Doctor Moisés Agudero Ayala, ¿esa sucesión cuánto tiempo devora? A ver, hay sucesiones, dos tipos de sucesiones. Unas de mutuo acuerdo que es por vía notarial y otras por vía jurisdiccional. Dependiendo la cuantía de esas sucesiones, aconsejamos a los abogados que se haga por vía notarial. Cuando se hace por vía notarial le llamamos un trámite, y por vía judicial se llama un proceso, porque los notarios no tienen facultades jurisdiccionales, decir que no hay contrapartes, todo se hace en mutuo acuerdo. A veces cuando el patrimonio no es muy elevado, yo aconsejo que se haga por vía notarial porque es más rápido el trámite. Se demora más o menos un mes y medio, máximo dos meses, y es porque todos se ponen de acuerdo. Y en el proceso judicial siempre es un poco más larguito, digamoslo así, cerca de seis meses, ocho meses, hasta un año. Y el costo, hay sucesiones que son muy costosas. Una sucesión, por ejemplo, de cinco mil millones de pesos en patrimonio puede terminar costando en notaría cerca de quince o veinte o treinta millones de pesos, más la puleta de estanco y registro, unos sesenta millones de pesos. Por vía jurisdiccional consideraría que puede bajar el precio hasta la mitad, porque lo que se cobra, el notario cobra es por escritura pública. El juez no importa la cuantía, lo único que cambia en un juzgado es la jurisdicción. Es decir, si es de mínima cuantía o menor es por un juez civil, pero si es de tanta cuantía es un juez de familia. Y allí el juzgado no cobra por dieta de sentencia. El que cobra es el abogado, los subenonarios, pero creo que en esos términos es más barato por vía jurisdiccional. Bueno, y desde luego los televidentes pueden buscar la asesoría suya frente a estos y otros temas en donde está ubicada su oficina, doctor. Bueno, pues el tema es un tema que lo manejo, diría yo, con mucha solvencia, con mucha soltura a mi experiencia. Como notario. Yo soy un profesor que fui durante cerca de 15 años, profesor que fui de la universidad en las cátedras, Derecho Notarial y Registral, y adicionalmente especialista, adelante de la especialización en Derecho Notarial y Registral en la Universidad de Externado. Y mi oficina está ubicada en el Centro Comercial del Parque, aquí en Tuluá Valle, en la calle 27, con carrera 27 esquina, y en el segundo piso, oficina 302B. O sube por el café que queda frente a la calle Sarmiento, o sube por el paseo que hay peatonal, hay un paseo sin gradas pues, que queda por la carrera 27. Al fondo queda la oficina, entre tanto, porque creemos que la vamos a ampliar. Y bueno, y también lo pueden buscar rápidamente en su página web Moisés Agudelo Ayala, allí van a encontrar todos los servicios, y desde luego el contacto de nuestro abogado y especialista. Muchas gracias, doctor. Bueno, ustedes muy amables, muy gentiles por este espacio, y invitarlos a que estén cada ocho días, son los lunes, ¿no? Sí, sí. Procuramos siempre estar los lunes a esta misma hora en este espacio que es exclusivamente académico, exclusivamente académico, y también pues están en redes sociales, ya ustedes las conocen, para que nos escriban y nos manifiesten qué tema desean que toquemos, pero en estos tres minuticos será apenas que suficiente. Bueno, nos vamos. Ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos con los siguientes mensajes comerciales, y recuerden que el que no está aquí... El que no está en la campana es porque no suena. ¡Feliz noche! Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. El Valle del Cauca. El Valle del Nevado.